Traigo una organización De nueva generación Y un equipo que me cuida Por donde quiera que voy Y es que ser de Michoacán Para mí es un gran honor Si ya les tumbe un boludo Y parece que vienen dos Sobre aviso no hay engaño Si quieren ver cuánto traigo No más háganme en hogar Hay algo que es primordial Respecto a lo familiar Si conmigo se metieron cuentas Vamos a arreglar Ya calaron mi poder También me sé defender Yo no voy a estar jugando Y ya se los dije una vez Se pueden llevar un susto No más hay que ser astutos Que Mencho trae el cartel De arriba el estado de Michoacán Y todo jalisco viejo En la Perlandesa Y ya me conocen bien Soy Nemes y ese es mi nombre Y ya muchos me hablan de usted Que traigo equipo especial Son mentiras la verdad Cargo puro soldadito Y hasta rifles sin usar Que siempre andan en la lumbre Mexicano cien por ciento Y parece que son de Irak Aquí tienen mi amistad Pero hay que saber tratar Puedo ser muy buen amigo Pregúntenle a mi carnal A Vallarta me arranqué Para quitarme el estrés También soy gente Y un trago ahorita Me caía muy bien Las mujeres son mi fuerte Y aquí andamos al pendiente Que ande en guerra con la ley